Hola amigos de YouTube y bienvenidos a este video especial. Y tal como dice en el título del video, sí, es verdad, hemos llegado a 500 suscriptores. No saben lo feliz que me siento en mi canal de YouTube, porque está creciendo los suscriptores y va a seguir creciendo en el futuro. Así que aprovecho la oportunidad de darle las gracias a mis suscriptores de Chile y también del mundo entero. Gracias por apoyarnos en mi canal de YouTube, gracias también por los likes que aparecen en cada uno de los videos, gracias también por nuestros videos que compartieron ustedes en las redes sociales, gracias, gracias y más gracias. Y para celebrar esta cifra tan importante, voy a hacer lo que había dicho en el video anterior. ¿Se acuerdan cuando yo le dije en el tutorial del stop motion que próximamente iba a ser una recopilación de todos los stop motions que yo acabo de hacer? Bueno, esa promesa se lo voy a hacer ahora, para celebrar estos 500 suscriptores. Así que amigos y amigas, les dejo con ustedes la recopilación del stop motion creado yo mismo. Señor director, ¡corre video! ¡Gracias por ver el 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 video! ¡Suscriptores, para los suscriptores! ¡Chao, chao! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video